Desde un punto del planeta, los corresponsales Zapps Grupero traen para ti la entrevista exclusiva en Zapps Grupero. Amigos de Zapps Grupero, Ariadna Pegueros les saluda una vez más desde Cadena Raza en Mérida, Yucatán. Y estamos con un locutor que ya me dijeron que está bien loco y que baila bien bonito. La matraca, traca, tracala. ¡Ah! Dijimos que su personalidad natural y él dijo, de aquí soy. ¿Cómo estás, matraca? ¡Qué gusto! Pues bien, bien contentos. Gracias a la gorda que vinieron a pasearse un rato aquí por Candela. ¡Saludos, mamá! ¡Mamá, por favor! Dale like, púchale, compártelo con las vecinas, con la... Es jefa de manzana, jefa, por favor. Por favor. Andamos en la gorda. Ahí estamos, ¿no? Muchísimas gracias por su visita. Y, pues, aquí andamos. No, hombre, muchísimas gracias a ti. Él es locutor de Candela aquí en Mérida, Yucatán. Y, hijo, le trae una chispa padrísima. Y, por algo, está ya con el público aquí en la bolsa. ¿Cómo te va con tus fans? Oye, pues, estamos muy contentos. No sé cuándo voy a salir esto, pero el día, ya, ya, el día primero de julio, estamos cumpliendo dos años de programa. Y eso está padrísimo porque, porque la verdad es que no nos lo esperábamos. Por ahí alguna vez me preguntaron, oye, ¿cómo llegaste? ¿Cómo fue que, canijo, tú, tú, de pasar de ser un méndigo cobratario, este, de pasar de... Padrino, Jotén. De verdad, Jotén. Gracias. Sí, mírenme. Aquí estoy. Y, pues, la verdad, muy contento porque, este, ya, ya dos años, dos años de estar todas las mañanas. Creo que es lo peor, lo peor que, 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 a lo que me he enfrentado, que es venir a las, sí, a las ocho de la mañana prácticamente. Para mí, yo todavía estaba despertando. Pero, pues, ya ahorita, ya, ya muy acostumbrados y muy contentos por, por, por el, de verdad, que las personas, este, se conecten al 95.3, estén ahí metidas y nos estén apoyando todos los días. Ya nos dijiste qué es lo peor o lo que más te cuesta trabajo, que es levantarte temprano. ¿Qué es lo que más disfrutas de estar aquí en Candela? Pues, que, que esto está que arde. La nueva Candela, eh, es, es sinónimo de locura, sinónimo de diversión, es sinónimo de, 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 de felicidad, de, de verle el lado positivo a las cosas, que eso es maravilloso. Eh, de repente aquí nos llegan, nos llegan llamadas o nos llegan, eh, personas que andan un poquito mal. Y, y bueno, eso es lo, lo, lo mejor, ¿no? Poder imprimirles algo de, de la alegría que de repente nosotros tenemos. Eh, por ahí me decían, te caíste de chico, canijo, te caíste de pequeño. No, gracias, mami, gracias por no cuidarme. No, me caí de chico y, y este, y por eso estamos medio atacados. Bueno, aquí le decimos así, estamos medio atacados, estamos medio, 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 como que no, como que no, 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 no cuaja algo. Pero bueno, es, es el chiste de esto, ¿no? Buscarle el lado divertido a las cosas. Yo creo que, que es, que es parte de tu esencia, de lo que transmites a la gente. Porque estando tras un micrófono, la gente no te ve, pero puede percibir lo que le, lo que le transmites a través de tu voz, a través de tu energía, ¿no? Y por lo que vemos, le atraes a todo lo que da. Pero, seguramente no siempre andas tan bien, tan bien como aparentas. ¿Cómo le haces para sopesar eso? Pues creo, mira, te voy a, te voy a platicar una cosa que, que me decía la jefa, eh, la mamá, mi mamá. Y, 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 un día yo llegué, llegó un tiempo en el que llegué enojado a la casa y, y, y este, y hasta que un día mi mamá me dijo, a ver, 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 a ver. Salte, me dijo, te sacudes ahí en la puerta y este, y luego entras. Y yo le dije, ay, no, no, mamá, digo, ¿cómo? Ay, no empieces y yo estaba con el coraje. Entonces me dijo, de verdad, me dijo, salte, te sacudes y entras. Entonces yo agarré todo mamerto y ahí salí enojado y me sacudí, entré, me senté, la veo y se empieza a reír, me empieza a reír. Y creo que desde ese momento entendí que, que los problemas y todo lo que, exacto, se sacuden, se dejan afuera. Pausa, ¿cómo se sacuden esos problemas para que la gente aprenda y tenga esa energía que tú tienes? Como si fueras un tocinito, ¿no? A ver, ¿cómo? Agarras, sales, te quedas en la puerta y empieza desde acá. Te empiezas a sacudir, a sacudir y como un tocinito que se va friendo y, este, uff. Y automáticamente. Y ya, o sea, de verdad, te, 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 te sacas todo lo malo que traes, entras a donde tengas que ir y de esa manera, créeme que ya, a lo que vas, con energía, con buena vibra y aportar un poquito de lo que tenemos, ¿no? De lo que somos. ¿Qué tal, eh? Mucho talento aquí en Cadena Raza en Mérida, Yucatán. La pasé padrísimo, de verdad, cosas muy bellas que las llevamos para todos ustedes. Esperemos que lo hayan disfrutado y vamos a seguir conociendo y compartiendo más para todos ustedes. Gracias a Cristian Peña en la Cámara, soy Ariadna Pegueros y recuerden que si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido. Esta fue la entrevista exclusiva con responsables Sapsgrupero, desde un punto del planeta. Recuerda que si no está en Sapsgrupero, seguro no ha sucedido.